Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video y a esta sección que se llama el arte de la fermentación. Por eso me ven así de luqueada, porque hoy les traigo una receta increíble. Vamos a hacer una focaccia rellena. Ya de por sí la focaccia es una cosa de locos que hoy van a aprender a hacer esta receta clásica de focaccia que solita es una delicia para acompañar una cervecita, para lo que quieran. Pero como si fuese poca cosa, hoy además la vamos a rellenar con... Por supuesto, me mandó Leblon de extrema calidad para hacer la receta del día de hoy. Tenemos una mozzarella perfumada con orégano. Le vamos a poner jamón cocido, cebollita morada rehogada, albahaca, tomate seco. No, no saben lo que queda esta focaccia. Yo te invito primero a que la pruebes, por supuesto. Segundo, que te suscribas al canal, porque eso hace que yo siga generando contenido para vos. Y tercero, que pruebes esta receta que te va a volar la cabeza, de verdad te lo digo. Agradezco también a Cuchina Fifi, que como siempre me luquea espectacular para esta sección. Así que yo me voy a lavar las manos, me voy a atar el pelo y vamos ya mismo a leer la lista de ingredientes que necesitamos para hacer la receta del día de hoy. Para elaborar esta deliciosa focaccia rellena vamos a necesitar aproximadamente para un molde de 30x40 para la masa, medio kilo de harina 4 ceros, medio kilo de harina 3 ceros, levadura instantánea 15 gramos, oleadura fresca 50 gramos, aceite de oliva 100 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos de agua, pimentón dulce ahumado, ají molido, orégano, la hierba que te guste, aceite de oliva cantidad necesaria y romero fresco cantidad necesaria. Eso es para la decoración. Para el relleno 300 gramos de jamón cocido, 400 gramos de mozzarella, tomates secos, aceitunas negras, cebolla morada 2 unidades y albahaca fresca. Tengo entonces en un recipiente ya unificadas las dos harinas. Puedes utilizar toda harina 3 ceros o todo 4 ceros, no hay ningún problema, no te compliques. Después tenemos las hierbas elegidas, en este caso ají molido, orégano y pimentón dulce ahumado, levadura seca, aceite de oliva, sal fina y agua tibia. Lo primero que vamos a hacer es activar nuestra levadura, ya sea seca o fresca, la vas a disolver en un poco del agua tibia y la vas a dejar una vez que ya esté disuelta a un costadito de la cocina para que empiece a fermentar y se empiece a formar esta especie de esponjita. Luego vamos a formar una corona en la mesada, también puedes utilizar el bowl para hacer esta receta, no hay ningún problema, puedes directamente colocar todos los ingredientes en el interior del bowl. A mí me gusta hacerlo de este modo, así que vos elegí el modo que más te guste. Vas a colocar la sal todo alrededor de la corona para que no nos retrase el proceso de fermentación al tomar contacto con la levadura. La levadura ya disuelta va a ir en el interior de esta corona, el aceite de oliva que le va a dar un perfumito y un sabor delicioso, las hierbas que hayas elegido pueden ser frescas o secas totalmente a elección tuyo y vamos a comenzar a integrar estos ingredientes con la ayuda de un cornet o puede ser también de las manos o de una cuchara y vamos a ir agregando el agua. El agua puede ser entre 500 centímetros cúbicos y 600 dependiendo de la hidratación de tu harina. En mi caso me llevó 500 centímetros cúbicos, las cantidades fueron exactas así, pero bueno, dependiendo siempre de la humedad que haya en tu país y sobre todo de la hidratación de la harina sabe que puede llevarte quizás un poquito más de agua. Lo importante es que te quede una masa como lo es en este caso, que no se pegue en las manos ni en la mesada y la vamos a dejar fermentar en un recipiente que yo aceite un poquito, lo vamos a tapar con un paño y lo vamos a reservar. Mientras tanto vamos a hidratar los tomates secos con un poco de agua hirviendo, lo reservamos a un costadito y una vez que la masa haya duplicado su volumen, la vamos a comenzar a trabajar. Justamente lo que estamos buscando es que la masa esté distendida para que al estirarla no se contraiga. Una vez que la tengas de esta manera, lo que vamos a hacer es cortarla a la mitad porque justamente lo que buscamos es una parte para la base y una parte para la tapa. Recuerda que esto va a llevar un relleno. Estoy utilizando una pírex porque lo que buscaba justamente es un molde que tuviese bordes altos. Así que una vez que tengas la masa distribuida en la base, vamos a comenzar a rellenar. Primero con esta mozzarella saborizada de orégano que es espectacular, solamente la rallé con un rallador. Después le vamos a agregar un poco de jamón cocido. Esto es solamente una idea, vos obviamente lo vas a hacer a tu gusto con lo que te guste. Puedes hacer algún relleno vegetariano, puedes ponerle alguna mortadela con pistacho, algunas espinacas a la crema. Acá lo vas a hacer a tu gusto. Yo le agregué estas cebollitas caramelizadas que las hice en la sartén con un poco de oliva. Los tomates secos que ya estaban hidratados, los rompo simplemente con la mano. Fijate la importancia de que tenga diversidad de colores. Eso le va a dar, además de mucho sabor, mucho atractivo a la vista. Vas a ver que obviamente siempre lo mejor es que entre por los ojos. Y ya el simple hecho de verlo así es una delicia. Le vamos a agregar unas hojitas de albahaca fresca. No sabés el aroma que había en mi cocina a medida que yo hacía esta receta. Es impresionante, amo el aroma albahaca. Y una vez que la tengas así, con un poquito de ayuda de aceite de oliva en la mesada, vamos a estirar la parte de la tapa. Muy bien, ahora sí entonces vamos a ir estirando con las manos esta tapa. Que al estar tan relajada y descansada la masa, debo decirte que se me estiró de más. Pero bueno, no pasa nada. Lo que vas a hacer en estos casos es acomodar obviamente la masa como puedas en el molde. Y vas a ver que después cuando fermente, porque esto tiene que volver a fermentar, se va a acomodar perfectamente en el molde. Así que no te hagas ningún tipo de problema. Lo que sí, fíjate que trato de no estirar con harina para no agregarle justamente harina extra a esta masa que ya está tan linda y que simplemente no lo necesita. Una vez que fermente nuevamente, fíjate cómo se infla. Entonces lo que hacemos es como hacerle estos agujeritos con los dedos, como que vas hincando los deditos en toda la focaccia para hacerle esos huequitos en donde ahora le vamos a colocar aceite de oliva nuevamente y le vamos a ir sembrando ramitas de romero. Mira, queda espectacular. Esta es la clásica presentación de la focaccia. Le vamos a ir agregando todas estas ramitas de romero, tantas como te gusten. Eso en el horno se empieza a tostar y logra un saborcito y un perfumito delicioso. Y le vamos a agregar unos granitos de sal gruesa. Poquitos, no te excedas porque obviamente no deja de ser sal, pero esta es la clásica presentación. La vamos a llevar a un horno a 220 grados por aproximadamente 40-45 minutos hasta que esté bien pero bien doradita, bien cocida y mira el resultado espectacular que vamos a lograr. Obviamente que no podías irte de este video sin ver cómo quedaba internamente esta focaccia. Ay, Dios mío, yo tengo ganas de comerme la pantalla en este momento con esa mozzarella chorreando, los tomates secos, la cebollita, el jamón, la albahaca. Realmente una delicia. Bueno, no hace falta que yo emita ningún comentario más. Ya viste esta focaccia con esa mozzarella chorreando ahí, el jamoncito, los tomates secos. Una cosa deliciosa que si yo pudiera hacerte oler el aromita que hubo en mi cocina mientras yo la cociné o tan solo hacerte probar un pedacito, mira, sería la gloria. Pero como no puedo, te invito a que vos pruebes esta focaccia en tu casa. Esta receta es deliciosa, es súper fácil de hacer, así que te invito a que te animes. Vas a ver que con muy pocos ingredientes, con el relleno que vos quieras, esta es tan solo una idea, pero vas a ver que con muy poco tiempo vas a tener una receta espectacular que mira, si tenés invitados en tu casa y vos haces esta focaccia con una cervecita bien fresquita, vas a quedar espectacular. Así que te invito no solamente a que pruebes esta receta, sino que le des like al video, que te suscribas al canal, por supuesto que a mí me ayuda a seguir generando contenido gratuito para vos y te invito por supuesto también a que acá en comentarios me cuentes, por supuesto si la hiciste, qué tal quedó y si te gustó ese resultado, a dejarme cualquier duda o comentario por supuesto también, pero además a que me cuentes qué otra receta te gustaría que haga pronto en esta sección. Así que nos vemos en una próxima receta y yo me quedo por supuesto atenta a cualquier comentario para responderlo, que siempre me encanta leerlos. Les mando un besote enorme y gracias como siempre por estar del otro lado. Pa 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 Gracias por ver el video.